Por los cuatro rincones lucen tus ojos y en el fondo de un pozo te espera el mar Trae contigo la suerte de tus abrazos que te espero esta noche y no pidas más Y en los cuatro rincones recuerdos rojos de una noche robada a la eternidad En el negro la magia, en la magia el beso y mañana no existes y me das más Quiereme por los cuatro rincones de mi cuerpo, llámame y descubre secretos en mi mar Quiereme por los cuatro rincones de mi cuerpo y cántame nuestra canción En los cuatro rincones sus ojos negros, en los cuatro rincones flores de azar En los cuatro rincones soñando presos, que la pena más grande es la soledad Por los cuatro rincones pierdo mi sueño, por los cuatro rincones me encontrarán Por los cuatro rincones buscando besos, de tus labios perdidos, de tu verdad Quiereme por los cuatro rincones de mi amor, llámame y descubre secretos en mi mar Quiereme por los cuatro rincones de mi cuerpo y cántame nuestra canción Quiereme por los cuatro rincones de mi amor Quiereme por los cuatro rincones de mi amor, llámame y descubre secretos en mi mar Quiereme por los cuatro rincones de mi cuerpo y cántame nuestra canción Quiereme por los cuatro rincones de mi amor, llámame y descubre secretos en mi mar Quiereme por los cuatro rincones de mi cuerpo y cántame nuestra canción